¡El llanero solitario! ¡Hallo Silver! Un brioso caballo veloz como la luz, una nube de polvo y el grito ¡Hallo Silver! Con todo su fiel compañero indio, el misterioso jinete enmascarado hace triunfar la justicia y el orden ayudando al necesitado Aquí llega nuevamente para hacernos vivir otra emocionante aventura del oeste, ¡El llanero solitario! Coronel, me parece que ha sido buena mi labor de agente indio en esta reservación Fuera de varios jóvenes que se impacientan de vez en cuando por ser jefes, no hemos tenido otros problemas Sí, esperábamos problemas cuando el jefe Kilbuck y sus bravos vinieron al principio Cuánto me alegro de que todo se haya calmado Sí, también yo Supongo que la razón es que yo entiendo el lenguaje de ellos Creo que sí, Mr. Vail, usted ha sabido mantener la paz allí Lo he comunicado en mis despachos a Washington Gracias, Coronel, mucho se lo agradezco Adelante ¿Quería verme, señor? Sí, acérquese Sí, señor Teniente Tipton, Mr. Vail, agente indio Es un placer, tanto gusto Me retiro ya No, todavía no Teniente, quiero que lleve un destacamento a Railhead La nómina de jornales del ejército llega hoy a mediodía Ah, teniente Esta es la cantidad que recibiremos ¿Y estos 10 mil dólares, es la cantidad total? Así es Por más de seis meses no han podido pagarnos debido a las circunstancias Y una buena parte se la daremos a Mr. Vail para la reservación india Bueno, teniente Dígale a los hombres que mañana van a cobrar Se alegrarán de saberlo Sí, señor Estoy seguro Coronel, debo volver a la reservación Ya le he robado a usted demasiado tiempo Y puede estar tranquilo que todo marchará como siempre Se lo agradezco mucho, Mr. Vail Adiós Adiós Y Aguilanegra y varios de los otros bravos ¿Qué ser? Hoy a mediodía un grupo pequeño de soldados irán a Railhead A buscar 10 mil dólares de la nómina de sueldos del ejército Luego los llevarán al fuerte Manning ¿10 mil dólares? Eso, poder comprar muchos rifles Sí, a un aprecio de contrabando Cuando vuelvan al frente tienen que atravesar el paso Mockison Y tú y tus bravos van a estar esperando ahí, ¿comprendes? Yo esperar Tú ir por los otros Toma Usa este rifle de repetición Ser gran idea Ellos volverse locos con rifle de repetición Mucho cuidado No podemos darnos el lujo de perder ni uno de estos Con el robo de la nómina podremos comprar 200 más de ellos Bien, poder matar muchos blancos Mipies armar a nuestros bravos y ellos acabar con Agar City, ¿eh? Ellos destruirán y quemarán comercios Y tú y yo sacaremos el banco y después a la frontera Y todos esos chiquillos, jóvenes imbéciles que quieren hacerte jefe Van a ser los que afronten las consecuencias Déjame ver Bueno, el gran momento se acerca Pero no olvides esto No falles No fallar Fuerte Manning estar cerca de aquí, Kimo Zavi A pocas millas de aquí, toro Mi estar ansioso de ver al coronel Dawal Mi no saludarlo en largo tiempo Sí, no lo hemos visto desde hace mucho Ya caballos calmaron su sed ¿No cree digno? Sí, toro Vamos, Silver Bueno, no me precipito al decir que mi territorio es todo paz y tranquilidad Lo sé, coronel De otra manera no lo tendrían aquí en Montana Ah, Montana es la gloria comparada a Texas En aquellos días en que nos conocimos Qué emocionantes días aquellos Sí, señor Venga aquí Aquí tiene el fuerte Manning La reservación India más cercana está a cinco millas Y Agar City a veinte millas Hasta la frontera del Canadá Todo el territorio lo controlamos Jamás un grupo como el nuestro hubiera dominado tanto territorio en Texas, ¿no cree? Lo dudo ¿No han afrontado con los indios ningún contratiempo? Ninguno hasta ahora Y no se han atrevido a violar leyes fuera de la reservación Oh, los jóvenes se impacientan de cuando en cuando Esto es algo nuevo para ellos Pero Oscar Bale se encarga de mantenerlos a raya ¿Quién es Oscar Bale? Un agente indio enviado por el gobierno Él y el jefe Killbook los han enseñado a olvidar las guerras A vivir en paz con los demás Mi conocer bien a Bale, ser buen hombre Lo es, toro Es una suerte tenerlo como amigo Adelante Teniente Tipton, ¿qué pasó? Nos asaltaron en el camino, robaron la nómina, señor ¿La robaron? Eran los sueldos de todos Sí, señor Soy el único que logró escapar Los demás están heridos ¿Como cuántos hombres eran? Eran tres Pero por allí cerca había muchos más ¿Cómo lo sabe? Oí disparos de rifles que venían de las colinas Debe haber habido muchos hombres Ah, y otra cosa, señor ¿Sí? Uno de los hombres que vi era un indio ¿Estás seguro de eso? Sí, señor ¿Y eso dónde pasó? Este hombre es un amigo mío, teniente Conteste usted, ¿dónde pasó? En el paso de Mockison, como a 20 millas de Railhead Mandaré una tropa a buscar a esos bandidos inmediatamente ¡Coronel! Si manda muchos hombres, borrarán las huellas que puedan haber dejado A toro y a mí nos gustaría examinar el paso Mockison Antes de que sus hombres lleguen allá Hágalo, me alegro de tener su ayuda Mis hombres deberán salir del fuerte en media hora Kimosabi ¿Sí, toro? Aquí a ver huellas frescas A ver tres caballos aquí Luego seguir hacia allá Bien, toro Seguiremos las huellas Y también mirar aquí, Kimosabi Otros dos ir hacia allá Otros hacia aquel camino Sí, tienes razón ¿Qué hacer ahora, Kimosabi? Voy a averiguar el misterio Seguiré las huellas de esos dos Tú debes seguir las otras Nos veremos aquí luego ¡Toro! ¡A cubrirnos! Nos salvamos de milagro ¡A seguirlo! Ser un indio, allí va Él venir a caballo ¿Y qué hacer ahora? Se nos ha adelantado Pero podremos seguirle la pista ¡A nuestros caballos! Ni no ver nunca un rifle de esos Es de repetición Es un Nenfield Es un nuevo tipo de rifle Fabricado en Inglaterra ¿Cómo un indio tener rifle de esos? No lo sé Estos rifles no se venden en el país a un toro Hay una frontera india a varias millas Nos pueden estar vendiendo de contrabando a los indios Tú vete solo tras de ese indio, toro Yo llevaré este rifle enseguida al coronel Dawal Mi verte en el fuerte No, espera El fuerte está muy lejos Nos encontraremos en Lightning Rock Lightning Rock Un rifle de repetición Mis hombres solo conocen los de un cartucho Los Springfield Este es el primer rifle que he visto de esta clase Esta arma podría ser peligrosa en manos de bandidos ¿Alguno de los indios de la reservación tiene rifle? Solo los guardas del almacén Y tienen rifles Springfield como los nuestros Coronel dijo que había algunos rebeldes entre los jóvenes Rebeldes en realidad no Es que su jefe ya está viejo Y ellos piensan que ya debe retirarse Y dejar que el joven zorro valiente ocupe su puesto ¿Y qué hace Baila en ese caso? Él les habla, trata de convencerlos y los hace portarse como hermanos ¿Y el que lo ayuda, qué hace? ¿Zorro valiente? Va a la escuela y después de las clases lo tiene en la agencia como ayudante Pero es un indio inofensivo Yo tengo curiosidad por verlo Y me gustaría hablar con Mr. Bail Por supuesto Espere Le daré una nota para él No vaya a ser que su máscara le cause una impresión errónea ¿Pudiste seguirle la pista a ese indio, Toro? Sí, pista ir derecho a reservación Creo que las cosas no andan tan bien en esa reservación como dice el Coronel Dawal ¿Qué hacer, Kimosabi? Iré a visitar la reservación, quiero hablar con Baila, el agente indio El Coronel me dio una nota Pero qué demonios has hecho Te doy un rifle Enfield para que lo uses en el atraco y lo pierdes Alguien lo encontrará ahora Ni no fue quien dejarlo Águila Negra decir que él perderlo cuando dejamos a vigilar a hombres blancos Alguien vendrá a investigar ¿Y dónde está el dinero robado? Debe estar listo para esta noche cuando vengan con los demás rifles Estar bien guardado En otra habitación Cuidado, alguien viene No se acerque a usted No se asuste, somos amigos Amigos Con un rifle y usando una máscara ¿Quién es usted? Esta máscara está al servicio de la ley El Coronel Dawal me envió con usted Esta nota lo explicará mejor ¿El llanero solitario? Pero creí que usted era una leyenda solamente Ya ve que no es verdad Y usted debe ser... Toro Pues yo soy Mr. Baila Y este es mi fiel ayudante zorro valiente Mucho gusto Y dígame ¿Qué puedo hacer por el llanero solitario? Un indio nos disparó a Toro y a mí con este rifle Y Toro siguió su pista hasta esta reservación ¿Estás seguro? Mi seguro ¿Qué clase de rifles es ese? Un rifle llamado Enfield Estos rifles nunca los había visto De repetición, ¿verdad? Por aquí no hay rifles de estos Me temo que no podría ayudar mucho Los únicos indios que tienen rifles en la reservación son los guardas Y ellos usan los Springfield Probablemente un renegado tirar a ustedes No ser uno de nuestros bravos Yo reconocería a ese hombre si lograra verlo Y también Toro Quisiera echarle un vistazo a todos los hombres que tienen aquí No tengo inconveniente alguno El único problema es que andan todos dispersos Le diré, ¿por qué no vuelven mañana en la mañana? A las siete estarán todos listos para ser revistados Con mucho gusto Bien Si a usted no le importa, me lo llevaré Ah, sí, seguro Hágalo, hasta mañana Aquí estaremos Los espero Kimosabi El saber que es de repetición El decir que no haber visto rifle como este nunca Pero conocer su manejo Yo lo noté, Toro Conoce su manejo mejor que el coronel Algo muy extraño sucede aquí que ellos están tratando de ocultar Nosotros qué hacer, Kimosabi Quiero sorprenderlos antes de que pasen revista En la mañana vendremos Tal vez pueda descubrir algo Se fueron Ahora ves el problema que nos has causado al perder ese rifle esta tarde Lo has estropeado todo Ese llanero solitario es de cuidado Ir tras ellos Y matar ese llanero solitario y a Indio Toro No sé, no quiero pensar eso Sí Te investiguen Deja que lleguen las armas Verás lo mucho que puede la fuerza ¿Pero llanero solitario? Ese no vendrá aquí hasta mañana y para entonces va a ser demasiado tarde ¿Tarde? Sí He cambiado todos los planes Lanzaré el ataque a la ciudad de Agar esta noche ¿Esta noche con llanero solitario tras la pista? El llanero solitario está buscando a un solo indio que le disparó Le daré la sorpresa de una masacre con cientos de bravos Todo saldrá bien Tú prepáralos para el ataque esta noche en cuanto vengan los rifles Y recuerda, mi amigo Para medianoche iremos tú y yo camino a la frontera Hinchados de plata ¡Ya basta! ¡Basta de mi herido! ¿Qué riesgo es que los soldados nos descubran con tu horrible voz? Con la carga tan peligrosa que llevamos allá atrás No seas tonto, porque aquí no hay soldados Estamos a muchas millas de ellos No, estamos llegando Ah, ahí está ¿Lo ves? El árbol que yo marqué la última vez que estuve aquí Oye, tienes razón Entonces está cerca la reservación Sí Pero no debemos llegar con esta carreta a la luz del día No iremos Ah, pero tú dijiste que... No discutas, no iremos a la reservación aún Primero iremos al escondite que ya conocemos ¿Comprendes? Oh, sí, al escondite Eso es Ahí se esconde la carga Y luego iremos a la reservación a ver a Monserbel El primero nos da el dinero Y luego le damos lo horrible ¿Comprende? Oh, oui Oui Aló ¡A debú! ¡Aló! ¡Aló! Kimosabi ¿Por qué usar esta ruta que va al norte, Kimosabi? Esta es una antigua ruta que va al Canadá Es un camino ya olvidado Y es muy posible que los contrabandistas lo estén usando Ah, mis a ver ¡Kimosabi! ¿Qué sucede, Toro? Marcas de ruedas, Kimosabi Pasar hace poco Sí, son frescas Y van en dirección al sur Es extraño Esas huellas de ruedas no aparecieron hasta llegar a este punto ¿Y huellas dar vuelta aquí? Es cierto Quiero ver dónde terminan, Toro Allí es donde dieron vuelta Toro, un escondite secreto Kimosabi, huellas de dos caballos Ser una carreta Aquí no parece haber nadie Ser cajas vacías, Kimosabi Te equivocas, Toro Hay algo dentro de ellas ¿Tú querer que míe a abrir? Sí Tomar, Kimosabi Rifles Rifles Semfir Los contrabandistas los esconden aquí ¿Nosotros decir al coronel Dowell? Aún no, Toro Antes quiero capturar a esos bandidos y luego llevarlos al coronel Quiero atrapar al cabecilla de todo esto Debo descubrir al hombre que está comprando estos rifles ¿Tú tener plan Kimosabi? Sí, Toro, creo que tengo un buen plan Esta bala sale del rifle igual que un rayo El rifle no puede hacer nada sin ella Misaber Quitaré las balas a los rifles Luego dejaré los rifles aquí como estaban antes Ser gran idea Después tú vas a seguir la pista de las huellas que encontramos hace un rato ¿Tú crees que ir a oficina de Bay? No me queda duda alguna Cuando veas a los contrabandistas salir de allí, ven corriendo a prevenirme Mi ir enseguida No, no voy a darles dinero hasta que me entreguen los rifles aquí Fue parte del trato Pero y los soldados Los soldados no los molestarán Ellos no vienen a espiar aquí en la noche No, no, no Quiero que esos rifles me los entreguen aquí ¿Cómo sé si es verdad que los tienen? No, señor Yo tengo que verlos y contarlos antes de darles un centavo Quiero que me los traigan en cuanto oscurezca Y ténganlo bien presente ¿O traen los rifles o no pago? Pero es que... No ¡Va a... ¡Ey! ¡Ey! ¿Y bien, Toro? Yo seguir la pista de dos caballos hasta la oficina de Bailey. Dos hombres salir de allí y seguir derecho a este camino. Luego ver Indio que disparó sobre nosotros haciendo guardia allí. Bien, vámonos ahora. Ya terminé aquí. ¿Dónde esconder balas, Kimozavi? Al fondo de la cueva. Andando. Ser los hombres que vi salir de la oficina de Bailey. Probablemente van a entregar esos rifles ahora. ¿Tú seguirlos a reservación? Ahí vienen ahora. Toro, quiero que tú vayas al fuerte. Dile al coronel Dowell que mande al teniente Timpton a la oficina de Bailey. ¿Y tú qué hacer, Kimozavi? Irme tras la carreta a la reservación. Quiero estar presente cuando Bailey reciba esos rifles. Anda, Toro. Está completo, lo tiene que contarlo. Pero, monsieur, ¿usted desconfió de los rifles? Nosotros desconfiamos de su plata. Los rifles no tener balas. ¿Qué? ¿No tienen balas? No, no servir. Seguro que se han perdido las balas de un solo rifle. No un solo rifle. Todos ellos. Venir, usted ver. Tú eres el que trató de matarnos a Toro y a mí. ¿Por qué? Será mejor que confieses todo lo que sabes. No solo por el bien tuyo, sino por el bien de tu pueblo. ¿Con qué quisieron traicionarme, eh? Pero no, monsieur. Quisieron que yo comprara esos rifles sin balas para hacerme pagar más por ellas después. Oh, no. Si engañarnos a nosotros mismos, se equivocamos. Sí, somos contrabandistas, güey. Pero no engañaríamos a nadie. Eh, Pierre. No es posible que ellos les quitaran las balas para no tener que pagarnos. No te equivocas, mon ami. Como que quien robó las balas fue usted. Usted fue el traidor. No, esperen. Esperen un momento. No, no hay nada que esperar, monsieur. Usted quería los rifles y le trajimos los rifles. Los trajimos con las balas completas. Así es que muestra esa plata. Ahora nos vamos. No estoy bromeando, monsieur. ¿Qué? Dale. Andando. Quietos todos. Al suelo las pistolas. Usted también. Contra aquella pared todos. Pronto. Me alegro de verlo, coronel. Estos son los contrabandistas. Estos son los hombres que le vendían los rifles a Bale. ¿A Bale? No es cierto eso, coronel. ¿Dónde está el dinero? Primero. Usted verá los rifles ahí, coronel. Pero están sin balas. Antes de que Bale los recibiera, a Toro y yo se las quitamos. Usted la... Y ese es el indio que nos disparó a Toro y a mí. Confesó que Bale planeaba armar a 200 indios para atacar la ciudad de Agarth. Todos los que se prestaron al complot deben ser castigados por el jefe Killboker. Yo haré que así sea. Pero estos hombres, coronel, yo le explicaré la verdad. ¿Quién les pagó por estos rifles? Monsieur Bale. Este hombre es un ladrón y un traidor. Un traidor al gobierno que lo hizo responsable del cuidado de los indios. Y un traidor a los indios quienes confiaron en él. No se preocupe. Él pagará por su crimen. Y también los contrabandistas. ¡No! La cerraron con cerrojo. Déjenme ayudar. Si es necesario, fórcenla. Yo iré por Bale. Andando ahora. Bueno, cerrado el caso. Adiós. Adiós, amigo. Y gracias a ambos. Creo que me equivoqué al decir que Montana no era tan emocionante como Texas. ¿Eh, llanero? Espero que no, coronel. Cuanto más pronto haya paz en todo el oeste, mejor se logrará el progreso del país. Adiós. Adiós. Buena suerte. Coronel. ¿Sí? ¿A dónde irá ahora? ¿Camino a Texas? ¿Quién sabe? Donde haya que pelear por una causa justa, ahí verá al llanero solitario. ¡Ay, llanero, seo, ven! ¡Ay, llanero, seo, ven! ¡Gracias!